El día de ayer, jueves 29 de octubre, la tecnológica Amazon dio a conocer los resultados financieros para el tercer trimestre del año 2020. Estos resultados resultaron ser espectaculares, triplicando incluso los beneficios netos obtenidos durante el mismo periodo del año 2019. A continuación, realizaremos un breve repaso fundamental basándonos en los resultados mostrados ayer por esta compañía e intentaremos analizar si son lo suficientemente potentes como para apoyar la continuación del actual movimiento alcista de sus acciones en los mercados financieros. ¡Comenzamos! Amazon, el día jueves 29 de octubre, después del cierre del mercado, informó de un los resultados para el tercer trimestre del año 2020 espectaculares. Comenta Amazon que las ventas prácticamente se triplicaron producto de la pandemia, es decir, ellos se han beneficiado de la crisis y han aumentado en relación al año anterior un 37%. Los ingresos por ventas de la empresa ascendieron a 96 mil millones de dólares y fueron mucho mejor de lo que los analistas esperaban y sus beneficios netos o ganancias netas aumentaron hasta los 6,3 mil millones de dólares para el trimestre. El triple si se le compara con igual trimestre del año 2019 cuando los beneficios netos fueron de 2,1 mil millones de dólares. La unidad de servicios en la nube, denominada Amazon Web Service, informó que las ventas netas de esta unidad de negocio ascendieron a los 11,6 mil millones de dólares para el trimestre, con un crecimiento del 29% a lo largo del año. Las ganancias se produjeron a pesar de la decisión del propio Amazon de gastar de manera adicional 4 mil millones de dólares en medidas relacionadas con el coronavirus, que incluyen la adquisición de equipos de protección personal, la limpieza mejorada de las instalaciones y en aumentos salariales para determinadas unidades de negocios. La empresa también espera un periodo de compras navideñas espectacular, ya que Amazon orientó al mercado acerca de ingresos para el final del año de entre 112 mil millones y 121 mil millones de dólares, muy por encima también de las expectativas de los analistas que rondaban los 112 mil millones de dólares. El chief financial officer o vicepresidente financiero de Amazon, Brian Olsatsky, comentó durante una llamada con algunos medios e inversionistas que en total ellos han incurrido a lo largo del año en gastos adicionales por valor de 7,5 mil millones de dólares en costos adicionales relacionados con el COVID-19 durante los tres primeros trimestres del año 2020 y que esperan incurrir en gastos adicionales por este tema de aproximadamente 4 mil millones de dólares para el cuarto trimestre. Él agregó que la empresa había añadido durante el tercer trimestre 250 mil nuevos puestos de trabajo y que esperan agregar 100 mil puestos adicionales durante el último trimestre. Cabe anotar que Amazon al final del año 2019 tenía aproximadamente 700 mil empleados a escala global y en este momento la cantidad de colaboradores y empleados ascienden a 1 millón 120 mil personas que trabajan para esta compañía tecnológica. Es la compañía que mayor empleo ha generado en la historia y recordemos que esta empresa comenzó en el garaje de una casa con su fundador Jeff Bezos empacando él mismo los libros y enviándolos él mismo a su destino a través del servicio de correos. Para finalizar solo destacar que la tendencia en este momento de las acciones de Amazon es claramente alcista en múltiples marcos de tiempo tanto si revisamos un gráfico semanal o un gráfico diario y que en este momento no existe ninguna circunstancia técnica o gráfica que nos permita intuir o que nos permita pensar que esta tendencia alcista está a punto de finalizar. Creemos por los fundamentales tan sólidos que nos está mostrando y por las expectativas crecientes que nos están anunciando creemos que estos fundamentales son suficientes para mantener e incluso elevar los precios desde los niveles actuales. Como lo acabamos de ver Amazon es una de aquellas compañías que ha sabido beneficiarse de una de las crisis económicas más importantes de nuestra generación. Ha aumentado sus ventas de manera extraordinaria, ha triplicado su beneficio y ahora mismo incluso es la compañía que más empleados tiene a escala global. Pasando el año pasado de tener 700 mil empleados y colaboradores a tener en este preciso instante aproximadamente 1 millón 120 mil empleados a escala global. Es la compañía que más empleado ha creado en toda la historia del capitalismo. El hecho es que Amazon es como lo leí hace poco en las redes sociales. Una de estas compañías que se podrían denominar como antifrágil porque tienen el conocimiento, tienen las capacidades y tienen la infraestructura para beneficiarse incluso en periodos de elevada incertidumbre, de caída de la actividad económica, de cierres de la economía y de elevado desempleo. Amazon se expande en medio de la crisis y por eso muchos le denominan como una compañía antifrágil. Eso es resiliencia en términos corporativos. El hecho es que estos resultados incluso rompen por arriba de lo que son las expectativas de los analistas y del mercado en general y creemos que muy probablemente son lo suficientemente potentes como para seguir apoyando su crecimiento en bolsa. Como siempre, esto no es una sugerencia o un consejo de inversión. Recordemos que cualquier cosa que nosotros hagamos en bolsa debe ser porque nosotros la entendemos, comprendemos los riesgos, nos sentimos cómodos invirtiendo en tal o en cual valor o utilizando esta o aquella estrategia. Es decir, tenemos que invertir con criterio y no porque alguien más nos aconseja que lo hagamos. Por supuesto, nosotros no le estamos aconsejando. Si quieres aprender un poco más, si quieres profundizar en tu conocimiento acerca de cómo funcionan los mercados, mi sugerencia es que realices nuestro curso gratis de bolsa. Son 15 capítulos. Los solicitas y nosotros te enviamos el seminario completo a tu correo electrónico. Lo podrás disfrutar el día y la hora que más te convenga. El 100% video y 100% online y sobre todo si confías en que yo te puedo apoyar en este camino hacia el conocimiento. Me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.